La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, ha inaugurado la exposición El pintor José Aparicio 1770-1838 en el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante. La primera exposición dedicada a José Aparicio, que se podrá visitar hasta el próximo 2 de octubre. Bueno, pues esta exposición supone para Alicante un antes y un después, ¿no? Porque Aparicio es un pintor alicantino que quizá fue un poco olvidado y desde luego esa exposición pone en el lugar que corresponde al pintor alicantino. Esta exposición se articula en torno a las diferentes etapas de la vida del pintor comenzando por su periodo de formación en España, Alicante, Valencia y Madrid. Continúa su etapa de pensionado en París y Roma y termina con su vuelta a España y su reconocimiento como pintor de cámara. Está formada por una importante selección de pinturas, dibujos, grabados y documentos que subrayan el contexto histórico en el que se crearon. Y bueno, pues realmente tenemos ahora mismo un montaje permanente en la primera sala dedicado al siglo XIX con obras imprescindibles y con fondos muy importantes de distintos museos destacando el Museo del Prado, que recoge el siglo XIX de pintores de Alicante que son famosos en todos los... que es gente de reconocido prestigio. La muestra producida por el Consorci de Museos de la Comunidad Valenciana ha contado con la colaboración del Museo Nacional del Prado la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de Bellas Artes de Valencia, la Real Academia de Bellas Artes San Carlos o la Diputación de Alicante, entre otras muchas. Bueno, yo creo que la gente va a descubrir un pintor desconocido en Alicante, nada más que se conoce por la calle, va a descubrir un pintor que saliendo de Alicante a finales del siglo XVIII va a llegar ni más ni menos que a ser pintor de cámara de Fernando VII y director adjunto de la Academia de Bellas Artes de Madrid. Es decir, va a salir de cero y va a llegar al 100. O sea, es lo que yo quiero que la gente vea. Sin duda alguna, Aparicio es el artista alicantino más importante de las primeras décadas del siglo XIX.